Hola, vamos a comenzar la unidad 1 de este MOOC. Esta unidad lleva por título ser ciudadano en la sociedad del siglo XXI. Vamos a ver, primera idea. La primera idea es que realmente estamos en un tiempo de encrucijada, de cambio. Los educadores de algún modo tenemos un cierto protagonismo, ya que somos los responsables de formar a la ciudadanía desde el comienzo del siglo XXI. Vamos a estudiar un poquito estas características principales del cambio que se está produciendo en este tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. La primera idea es algo que tenemos a nuestro alrededor. Es que la tecnología digital, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, están ya omnipresentes, están en todos los escenarios, espacios de nuestra vida personal, social, cultural, económica, etc. Lo que ocurre es que los cambios no solo se agotan en la presencia de la tecnología. Es muy importante también destacar que estamos en un tiempo que por vez primera, históricamente, el planeta funciona como una unidad global. Es lo que se conoce precisamente como el término de globalización, que significa que ya estas fronteras que dividen, que separan a unas personas de otras, a unos países de los restantes, empiezan a difuminarse y, como digo, el planeta, la Tierra, funciona como una unidad global. Pero hay más elementos de este cambio, de esta sociedad del siglo XXI. Uno de ellos, y en la línea que estaba apuntando antes, del ecosistema informático que nos rodea, es que, de algún modo, las personas que manejamos estas herramientas, esta tecnología, tenemos que tener nuevos comportamientos, nuevos valores, nuevos conocimientos, nuevos saberes y competencias de lo que significa ser un ciudadano que sabe manejarse, moverse de forma culta e inteligente a través del sistema informático. Pero también, otra característica de este tiempo actual y vinculada con lo que apuntaba antes de la globalización, es que cada vez los ciudadanos que nos movemos en el ecosistema informático configuramos redes particulares de interacción social, redes sociales que todos creo que ya conocemos. Pero otra característica del tiempo actual es que también están cambiando las reglas de juego de cómo funciona la economía a nivel planetario. Y es evidente que, de algún modo, lo que eran los formatos de producción industrializada de lo que eran en siglos anteriores, sobre todo el modelo de la fábrica, de la industria que transforma la materia prima de la naturaleza, hoy en día empieza a basarse en lo que se conoce como la economía del conocimiento. Es decir, las personas, los ciudadanos que dispongan de los saberes, conocimientos y competencias para manejarse en ese ecosistema informático, estarán en mejores condiciones para poder integrarse y tener éxito en la llamada economía del conocimiento. Pero fíjense también, es importantísimo, a mayor cantidad de uso de la tecnología se produce una mayor transparencia de nuestros comportamientos, actitudes e interacciones sociales. Por tanto, también la tecnología, aparte de ofrecernos nuevas oportunidades y posibilidades de interacción y comunicación social, desarrollo económico y demás, también están constriñendo, de algún modo, lo que es nuestra libertad individual, ya que lo que hacemos con la tecnología está expuesto a la mirada de los otros y, por tanto, podemos ser, de algún modo, manipulados por la misma. Vamos a seguir pensando. Yo una idea clave que quisiera transmitirles en esta primera unidad del MOOC es que estamos en un tiempo de cambios tan acelerados, tan rápidos, que quien no se adapte a estos nuevos tiempos corre el riesgo de desaparecer. Vamos a continuar y vamos a aplicar esta idea de la necesidad de la adaptación a lo que es el contexto educativo, al contexto de la escuela. Y para ello, quisiera que comenzáramos con una idea fundamental y clave, que es considerar que venimos de un tiempo, de una escuela, de una institución escolar que nace a finales del siglo XIX, se desarrolla en el siglo XX y que, de algún modo, somos herederos y estamos en un presente escolar que nos limita y nos constriñe para la formación adecuada de la ciudadanía del siglo XXI. Y ello ocurre porque la institución escolar propia, como digo, del siglo XX, nace de los libros, nace de una visión de la cultura donde, de algún modo, el conocimiento, el saber, está encerrado, empaquetado en ese material didáctico, libros de texto fundamentalmente, y que, de algún modo, representa eso, una forma de conocimiento o de saber o de cultura sólida que hay que transmitir. Por eso, esta idea de lo que ha funcionado durante un siglo, a lo largo de la escolaridad del XX, ha sido un modelo educativo, una pedagogía, del transmitir. Alguien tiene el saber, el conocimiento, el contenido que hay que aprender y se le transmite a los estudiantes. Puede ser el profesor o puede ser, como digo, un libro de texto. Y esto, más o menos, ha funcionado a lo largo del siglo XX, en lo que ha sido el modelo de sociedad industrial que hemos tenido hasta la fecha. Y, claro, ese modelo pedagógico implica una forma de aprendizaje de tipo más mecánico, es decir, mi tarea como alumno es reproducir lo que recibo. Y, por tanto, tengo éxito escolar si reproduzco, si recuerdo, más cantidad de información y soy capaz de repetirla, ya me he hecho un examen, un trabajo, etc. Por tanto, podríamos decir que la competencia que se necesita para ser, o se ha necesitado para tener éxito educativo a lo largo del siglo XX, ha sido, digamos, ser competente en esa cultura sólida de certezas, estable y que se transmite de unas personas a otras. Pero todo esto, como decía antes, estamos en un tiempo de cambio acelerado y, evidentemente, ya no es útil y no es necesario. Vamos a pensar, entonces, en lo que es el modelo de escolaridad de la escuela del siglo XXI, que, frente a eso que decía antes de educar para la cultura sólida, hablaríamos de educar, formar a las personas, a los futuros ciudadanos, para que sean, de algún modo, competentes en lo que es la cultura líquida, entendiendo por líquida, a modo metafórico, el adaptarse a unos saberes y conocimientos que están en constante transformación. Vamos a analizar un poquito más esto de qué significa cultura líquida y que es la que vendría a ser representativa del tiempo actual. Ideas muy básicas que no voy a explicar. Miren, en estos momentos, ese ecosistema informático que ha hablado antes, la Internet, representaría, para los educadores, fundamentalmente, y a modo de metáfora, una especie de biblioteca universal gigantesca, una especie de biblioteca de Babel, como decía Borges en su cuento. Es decir, desde el hogar, desde el interior del aula, podemos acceder a todo el conocimiento humano a través de la red de Internet. Pero la Internet nos trae consigo también cambios profundos en lo que son las formas culturales de producir y consumir cultura. Es decir, frente al modelo de producción de escribir un libro y empaquetar, como decía, el conocimiento del saber, en estos momentos, a través de la red, ese saber está abierto, es transparente y accesible a cualquier persona, puede ser intercambiable fácilmente, puede ser reconvertible y demás. Es decir, hay unos cambios culturales muy notorios a los cuales tenemos que estar atentos los educadores. Evidentemente, las formas que adopta esa cultura son también distintas, en el sentido de que, frente a los libros donde el texto o la imagen fija eran predominantes, en estos momentos, en la red, existe un nuevo formato, sobre todo de naturaleza audiovisual, hipertextual, multimedia, etcétera, etcétera. Otra idea importante, también vinculada con lo que apunté antes de la ciudadanía digital, es el concepto de homo digitalis, es decir, la persona, el sujeto, el individuo, que es capaz de interaccionar con los otros, tener ciertos valores, que sabe relacionarse con la administración, sabe hacer compras online, etcétera. Es decir, es el ser ciudadano, como digo, de un ecosistema o de un modelo, digamos, de funcionamiento donde la tecnología tiene un peso muy, muy, muy importante. Y no olvidemos, igual que apuntaba anteriormente, de que también existen sombras que rodean, digamos, a esta utilización de la tecnología. Entre ellas, fíjense, cada vez es más importante el saber interaccionar como sujeto, como individuo, como homo sapiens, con máquinas digitales. Y estas cada vez son más autónomas en su funcionamiento, no necesitan del humano para tomar decisiones y actuar. La llamada inteligencia artificial es la evidencia más clara de todo esto. Por tanto, tendremos que formar también a nuestros futuros ciudadanos, a nuestro alumnado actual, como usuarios que saben manejar y ser conscientes de cómo funcionan esas máquinas para no ser alienadas por las mismas. Bueno, todo esto, en definitiva, y es, digamos, el foco de esta unidad 1, es que estamos en un tiempo donde nuestra sociedad es mucho más compleja de la que era hace décadas atrás y, evidentemente, siglos. Y frente a un modelo, digamos, de conocimiento y de competencias de ciudadanía para tener éxito social, hoy en día hace falta, digamos, un abanico, un repertorio de competencias mucho más complejas y que en distintos informes internacionales nos indican que son el que no solo dispongas la persona de saberes, de que reproduce, de información que tiene almacenados y reproduce en un trabajo o en un examen, sino que tiene que ser capaz de saber aplicar y utilizar ese conocimiento en situaciones concretas para resolver problemas prácticos. Cuando no disponga del saber, tiene que saber buscar esa información en la red, lógicamente. Tiene que ser capaz, con toda la información que recibe, tiene que ser capaz de analizarla y repensarla de forma crítica. Evidentemente, ya no somos individuos aislados, somos sujetos que estamos conectados en la red. Por tanto, hay que saber trabajar en equipo de forma colaborativa. Y, lógicamente, con los múltiples lenguajes, formas de representación del conocimiento, hay que saber comunicarse y expresarse en esos distintos lenguajes y formatos. Y, lógicamente, en este tiempo de acelerado cambio, hay que tener constantemente una actitud positiva hacia la innovación. Y tienen, y esto es lo que nos reclama, digamos, la sociedad, sujetos que son capaces de adaptarse al cambio y son capaces de construir respuestas creativas entre los problemas del tiempo que nos rodea. Y esto, por sintetizarle una etiqueta, es hablar o pensar en un modelo, un enfoque educativo, de la pedagogía, del aprender creando, no del aprender repitiendo, como dijimos anteriormente. Y este es, digamos, el modelo más adecuado para una educación en esta llamada sociedad del conocimiento del siglo XXI, que se caracteriza, o debiera caracterizarse, por un proceso de aprendizaje constantemente activo, donde el alumno tenga que enfrentarse a situaciones donde tiene que tomar decisiones de modo autónomo e innovadoras para dar respuesta, como digo, a situaciones problemáticas o complejas. En definitiva, y frente a la competencia que decía antes de dominar el saber en la cultura sólida, hoy hablaríamos ser competente en esta cultura líquida, cambiante y en constante transformación. Pero fíjense una idea que, para los educadores, es muy relevante e importante. Todo esto puede parecer una pedagogía novedosa, propia del siglo XXI. Sin embargo, curiosamente, las ideas fundamentales que dan sentido educativo y fundamentan esta pedagogía del aprender creando, tienen más de 100 años. Autores como Diwy, Montessori, De Croly, Vygotsky, Piaget, Freire, Freinet, fueron los que nos dijeron, como digo, hace ya casi un siglo, de que la escuela debe formar a su alumnado a partir de conceptos tan básicos que ahora tienen mucha vigencia y actualidad, como son que el alumno aprenda de su propia experiencia, que sea él el constructor, el creador del conocimiento y del saber, que a la vez, en la medida de lo posible, adaptemos esa formación, esa educación, a las características individuales, personales, de los sujetos que tenemos en nuestra aula, que a la vez favorezcamos un aprendizaje colectivo, cooperativo, social, en definitiva, y sobre todo, que no utilicemos como docentes una metodología del aprender repitiendo lo que dice el libro de texto, sino que les planteemos proyectos de trabajo, de investigación, de indagación, de exploración al alumnado para que él, como digo antes, vaya construyendo el saber utilizando la red. Para acabar, y simplemente a efectos de que ustedes reflexionen a partir de la visualización de este vídeo, realmente, ¿en qué consistiría una educación necesaria para formar al ciudadano que sea culto de este siglo XXI? Esta es una pregunta que, insisto, muchos expertos están formulando en organismos internacionales, en congresos, se está debatiendo. ¿Qué es ser un ciudadano, hoy en día, un ciudadano culto de esta cultura y sociedad del siglo XXI? ¿Consideran ustedes que una persona culta es aquella que recuerda mucha información y es capaz de repetirla sin equivocarse, o por el contrario, como estamos apuntando, es saber tomar decisiones adecuadas, innovadoras, para resolver situaciones complejas? Todo esto lo continuarán en el foro que tienen a continuación y adelante. Gracias. Gracias.